¡Vamos! ¡Actívate! ¡En forma de correte en el carro! ¡Listo! ¡Sorten de aquí! ¡¿ andan a morir?! Oh, psychiatrist ¡Sé que la quieres! Pero si no deja de hacerte el héroe, vas a perderla... ¡para siempre! Gracias por apoyarme, Steve. Ahora podré salir sin preocuparme por la ira de Tojo. Lo que es excelente, porque estoy muy entusiasmada con Doug. ¡Tog! ¡Pero tiene nueve años! Es un chico muy lindo. Y sabe bailar. ¡Pero tiene nueve años!